Yo estoy muy contento del trabajo que hacen los futbolistas y de las ganas y de la predisposición al trabajo que tienen, nada más. Y de eso tendremos que sacar provecho y a ver si conseguimos puntuar, que es lo único que le falta a este equipo, son puntos. Si tú al principio de liga dices que la Almería a esta altura iba a estar allí, pues yo creo que iba a estar donde está ahora. Pues nadie te hubiera creído, ¿no? Pero el fútbol funciona así, pero no hay que darle más vueltas. La Almería tiene una plantilla excepcional, yo creo que es un equipo de primera división en casi todo. Y solo le falta lo que a todos, en segunda división, puntos. Puntos porque nadie regala nada y no son fáciles de conseguir. Vamos a afrontarlo como yo voy a afrontar todos los partidos. Con mucha ilusión, con muchas ganas. Con gente predispuesta a hacer un trabajo importante porque si no trabajamos y no hacemos las cosas como hay que hacerlas, es difícil puntuar en ningún campo y en Almería no va a ser una excepción. En Almería, lo vuelvo a repetir, es un equipo con una plantilla hecha para estar en todo lo alto y que yo creo que al final seguramente estará, pero ahora le está costando y nada más. Nosotros vamos a competir ante cualquier rival y los partidos siempre los vemos de la misma manera. Yo nunca pienso en empatar, yo pienso en ganar siempre. Empatar es un... bueno, ahí está. Luego nunca sabes si son empates dulces o empates tristes. Yo lo único que pensamos es en ganar. Siempre, en cada partido y ante cualquier rival. Luego el fútbol nos pone a cada uno en su sitio. Estamos viendo las soluciones que puede tener este equipo. No sé si es más poblada o menos poblada. Yo creo que si me apuran, menos. Lo que pasa es que tenemos que ver soluciones y a ver cuál de ellas es con la que el equipo se encuentra más a gusto y esa es la que usaremos. A mí siempre en el fútbol yo no soy esclavo de ningún sistema. Yo voy a mirar y donde mi equipo se encuentre mejor, ahí jugaremos. Yo creo que este equipo ha defendido bien el balón parado. Solo fue el domingo anterior que tuvimos problemas, pero bueno, es que la segunda división, el balón parado, es una parte muy, muy importante en cualquier equipo. Y nosotros tenemos que sacar provecho en el ofensivo y estar más aplicado de lo que estuvimos el domingo en el defensivo, independientemente de cómo se marque o cómo se haga. Y empezar siempre por la portería cero. Pero la portería cero se consigue trabajando desde arriba y siendo un equipo en todas las facetas del juego. No hay más. Pero a mí lo único que me gusta es ganar. Y si el primer paso es con la portería cero, pues mejor que mejor. Pero ahora mismo lo que nos interesa es sumar puntos y ganar y hacerlo de la mejor manera posible.